Y para todas las traicioneras, ahí está la sonora bonita Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte, ni a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte, ni a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma CC por Antarctica Films Argentina